Al rendir el informe del año que encabezó la Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes destacó que será la historia quien marque los errores o aciertos del trabajo realizado. Venimos a transformar a Michoacán y Michoacán terminó transformándonos a todos. Muchas gracias. Como todo en la vida, hay aciertos y hay errores. La historia nos juzgará en su debido momento. Lo importante no son los aplausos ni la crítica, sino el trabajo diario que hoy se traduce en resultados para los michoacanos. En un evento encabezado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, Castillo Cervantes detalló la operatividad que permitió desarticular en su totalidad, dijo, al cártel de los caballeros templarios. La gran mayoría de la dirigencia criminal ha sido abatida o capturada. Se detuvieron 32 jefes de plaza y se abatieron a los dos principales jefes del grupo delincuencial, Nazario Moreno González, alias El Chayo y Enrique Lejique Plancarte. Destacó también la eliminación de la corrupción que había permeado en todos los niveles de gobierno con la detención de cientos de funcionarios que fueron desde un gobernador interino hasta el de más bajo rango. Se han detenido a un ex gobernador interino y secretario de gobierno, el hijo de un hoy ex gobernador, así como 225 servidores públicos en todo el estado, tres ex secretarios de estado, ocho presidentes municipales, un tesorero, dos síndicos, once directores municipales de seguridad pública, tres subdirectores de seguridad pública municipal, ocho policías ministeriales, 29 policías estatales, 150 policías municipales, más los que resulten en próximas fechas. Tras recalcar que en gran medida la desarticulación de los caballeros templarios se debió al quebranto de su estructura financiera con el aseguramiento de más de 105 inmuebles valuados en más de mil millones de pesos, Alfredo Castillo informó que Servando Gómez Latuta nunca fue un líder de esta organización, sino una figura mediática que pasó a ser un delincuente furtivo que como cualquier otro criminal perseguido por la autoridad, vive solo para esconderse actualmente. Para CuaZar TV, Sandra Saenz.